Hermana Fabiana, este, fíjate de que la vez pasada, pues te traigo un chambre pero bien caliente, hermano, a ver, a ver lo que te voy a decir, la vez pasada, yo miré al pastor que entró en la casa de una persona allá, pero si tuvieras con que, a donde fue que, fue el pastor, de veras, je, mira a ver, yo te voy a decir una cosa, no voy a permitir de que tú me estés hablando mal del pastor, porque el pastor solo es de su esposa y de sus hijos y nada más, así que por favor no me vengas a decir una cosa, ajá, pero contame, a donde lo vistes, ajá, mamá, yo lo miré con mis propios ojos entrando, no sabes en que casa, en la casa de la hermana Josefina, o si, yo te estoy diciendo la verdad, mira, estos ojos que se lo van de comer los gusanos, yo lo vi con mis propios ojos, que ahí entró, donde la casa de la hermana Josefina, que a miembra la que canta, no puede ser, donde la hermana Josefina, la que canta, pero ese pastor se va a ir al infierno, sinceramente, porque él no puede estar haciendo esas cosas, porque eso es pecado ante los ojos del señor, sinceramente, yo ya voy a ir a decir también lo que está haciendo él, que no es correcto, no, 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 cuidadito, bueno, si vos le vas a decir, es problema tuyo, pero cuidadito, vas a abrir la boca, que fui yo que te dije, porque si no, pues va a haber problema con el pastor, yo no quiero que haya problema por el pastor, ni arruinar la amistad, de todos modos, uno cuando va a la iglesia, uno no va por él, sino que uno va a servir al señor, y así que, ¿qué te pasa a vos? para que vaya, mejor, déjaselo todo a Dios, mejor, fíjate que tenés razón, pensándolo bien, mejor yo voy a orar para que el señor sea revelándole a la iglesia, y para que el señor sea que se lo revele a la iglesia, y la iglesia pues lo confirma con su propia fuerza, tenés toda la razón, fíjate, ajá, ma, tu no puedes estar haciendo esas cosas hay, de todo, no, no hay problema de Dios, orada Dios les va a arreglar, vaya pues, nos vemos, vaya pues, ok, ay.